Hay un suicida sangrando. Esquina de la 44 con la octava. Salvar la vida de una persona es como enamorarse. Te preguntas si te has hecho inmortal. Como si también hubieras salvado tu propia vida. Aquel era el barrio en el que me había criado. Y donde había tenido más trabajo con la policía. Ayer había más almas vagando por metro cuadrado que en cualquier otro barrio. Nicolás Cage en una película de Martin Scorsese, director de Taxi Driver y uno de los muestros. Al límite. Bringing out the dead. ¿Estás bien? Nunca me había sentido mejor. ¿Y tú? Bien. Genial.